¡Ustedes eran carnitas! ¡Al asadero! ¡Ay, qué rico! ¿Qué fue? ¿Por qué es que estamos estrellando? ¡Ey, cuidado! ¿Por qué? El extraño mensaje de Nicky Jam para El Alfa tendrá respuesta hoy en Los Duños del Ciro. ¿Cómo? ¿Que de la nada, mi amor? Viene ese mensaje que creo que yo quedo loca con el género urbano. ¿Quedo loca? El Alfa estaba como tranquilo, como que sin hacer nada. El Alfa estaba comprando su perrito. Comparando el perro de los 40 mil. Claro, de la marca. ¿Qué marca de ese perro? Mi vida, recuerden que el Alfa estaba en un cumpleaños donde todo el mundo estaba ahí, mi amor. El Justin Timberlake. Y él jardándose de un pedazo de licorcha. Justin Timberlake. 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 Tira el video de Nicky. Tíralo. Ustedes saben que yo no soy esto, pero yo tengo que preguntarme. ¿Cuál es el piquete que tiene el Alfa? ¿Qué pasó, Alfa? Se te olvidaron muchas cositas, papi. Un poquito refresco la memoria, rápido. Hay que bajarle. Mucha gente dice que esto se trata de quizás un dúo musical. Un tema que viene. Pero al parecer, y viendo sus rostros y sus facciones, parece incómodo. Pero de qué que no es Nicky Jam. El Alfa, según recuerdo, no ha dicho nada malo de cosita. Hay que ver. Y si es una estrategia para un tema, mi amor, que vienen juntos yo dos. Mi amor, él ahí está diciendo que el Alfa, que de Jesucán, que ha cambiado mucho. Exacto, el ambiente, claro. El lo taqueroseando. El taqueroseando. El taqueroseando. El chinchín del Bugatti, él habló muy bien del Alfa. Vamos a recordarlo. Tíralo. Así que la realidad del asunto del papi. Yo lo que le digo a la República Dominicana es que independientemente de lo que sea, el Alfa es la cara de la República Dominicana en la música urbana. Y está representando muy bien a su patria. Así que hay que darle amor y cariño y respeto. No podemos molestarnos por lo que diga uno o dos boricuas. No estoy diciendo que un boricuas dijo algo malo o lo que sea. Puerto Rico ama a la República Dominicana. La República Dominicana ama a Puerto Rico. Y así debería ser. Así que no dejemos que un carro. Un fucking carro. Así que la realidad del asunto del papi. Bueno, algo hay detrás. Es verdad que viene un tema musical. Algo hay detrás. Puede ser, puede ser. Y últimamente son tan predecibles los artistas que ya las estrategias no le quedan una más porque ya el público las conoce. Con la insuperable y la materialista ya con la experiencia. Y con Yailin y con la perversa también. Así que mira, si ustedes graban o no graban, háganlo que les dé su mardita gana. Porque total, con la marca del perro, de mi amigo el Alfa. Que era de la marca. Oh, no. Raza. De raza, por cierto. Ese perro de que come M. El Alfa, sí. La mía come M. La come. Ay, qué asco. No, ese perro de que se la come. Mira, el Alfa sube un mensaje que dice no le voy a bajar de un chin o algo así parecido. No le vamos a bajar. Ay, Dios mío. Mucho respeto, pero no le voy a bajar nunca. Pero nunca. Porque Nicky Jan al final de su mensaje dice que tiene que bajarle algo. Por eso que responde. Dice que mucho respeto. La canción se llama así. Bájale un chico. Bájale algo. Y recuerda que ellos tienen un tema juntos. Bájame los panties. Que fue hace poco que lo tiraron. Ajá. Tanto Nicky Jan como... Bájame la peluca se puede llamar. Y que no quieren pagar publicidad y tienen que valerse de ese tipo de estrategias. No, pero es que recuerda que la disquera ya no es como antes. Claro, amor. El negocio lo han vio. Sí, pero Nicky Jan no tiene necesidad de eso. Sí, pero ¿qué vas a leer?